Me preguntan por qué yo cambié y mi trabajo Y solo cambiaron la manera de verme con tus ojos En la calle no me aflojó, en la calle no me aflojó, lo sé Y bienvenido a la calle y su clase Los duros llevan motorola, van con motorola La chulería no les mola y no hablan de pistola Pa' los cotizajes, dinero malo Luego abogado, al cabo entre ese rayo Hablan pero na-na-na-na y luego nadie tiene Aquí se busca lana-lana, policía interviene Viviendo como nada-nada y facturando cienes Sé que a veces para-para, pero porque vos quieres Viviendo con lo necesario, a veces escenario Otra con sicario, al diario Viviendo en mi barrio, moviendo al diario Aguabería pero nunca sigo lo cariño Con nadie con pito, me gustan los delitos Ay mira que bonito, ay mira que bonito La pa' hay cuatro capucha, azul ya está en el coche Mora de fondo escucha, ya está en la noche Los duros llevan motorola No se montan pelis pero si quitas en el palo y no la pintan con el móvil Los duros llevan motorola Calcetín lleno de balas y no habla si no usa y si habla puede usala Los duros llevan motorola Empezaron con picala, ahora tiene pa' diez Mercedes pero saben que no pueden Los duros llevan motorola Hacen siempre lo que quieren, no la pintan por si acaso, investigaciones caen Los duros llevan motorola Nunca hablan de los tacos, la hacen como el Tikitaka y no hablan de atacos Los duros llevan motorola Nunca juzgan porque pecan, pagan siempre a tocateca, no se lleva de hipoteca Los duros llevan motorola 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!